Comandante, los Decepticon están usando esa nave de guerra para desplegar sus fuerzas dentro del radio de acción de su nave de desembarco en las posiciones minicón. Derribarla sería nefasto para su estrategia. Nuestro objetivo es abordar la nave y neutralizarla. Comandante, este minicón proporciona la habilidad de planear grandes distancias. Será ideal para explorar zonas de otro modo inaccesibles. Le recomiendo que estudie sus parámetros operativos antes de continuar. Señor, desde aquí puede planear hasta la nave de guerra. Acceda al hangar por los ascensores hidráulicos de la cubierta de vuelo. Una vez bajo cubierta, le recomendamos que se dirija al puente. Cuando esté asegurado comience el sabotaje. He establecido una conexión remota con los sistemas de navegación de la nave y analizado los datos. Su destino final es Alaska. Esa debe ser la posición de la base de Megatron. Continúe hasta el puente y neutralice ese navío. Señor, es Tidal Wave. Póngase a cubierto. Tiene que destruirle. Los sondeos de densidad revelan que su cuerpo está fuertemente blindado, pero que su cabeza es vulnerable. Le sugiero que maniobre para colocarse dentro del alcance óptimo del arma.